La empresa coreana anuncia millonaria inversión para su nuevo proyecto en México. Con una inversión de 300 millones de dólares, un aproximado de 5.539 millones de pesos, la empresa coreana Dusan Bokat ha iniciado la construcción de su primera planta de manufactura en Nuevo León, ubicada en el Parque Industrial Interpuerto Monterrey. Este ambicioso proyecto, que se completará en dos años, producirá los cargadores compactos Bokat M-Series y comenzará sus operaciones a principios de 2026. Se espera que genere entre 600 y 800 nuevos empleos en la región, lo que representa una significativa contribución al desarrollo económico local. El CEO y vicepresidente de Dusan Bokat destacó que han visto un crecimiento significativo en todo su negocio, y esta nueva planta ayudará para aumentar la producción y satisfacer la demanda de los clientes. Durante la ceremonia de colocación de la primera piedra, la compañía anunció su objetivo de obtener la certificación Le Silver. Esta certificación es un estándar reconocido internacionalmente que asegura que la planta será sostenible y eficiente en términos de energía. La planta contará con tecnología de última generación, con un enfoque en calidad, precisión y eficiencia energética. Esto incluye sistemas avanzados de automatización y control, así como prácticas de manufactura ecológica. El proyecto de la planta en Nuevo León no solo fortalecerá la presencia de Dusan Bokat en la región, sino que también impulsará el desarrollo económico y tecnológico de la zona. Esta inversión es una muestra de la estrategia a largo plazo de la compañía para expandir su capacidad de producción y mejorar su competitividad en el mercado global. Adicionalmente, Dusan Bokat ha planeado diversas iniciativas comunitarias y programas de responsabilidad social corporativa que beneficiarán a la población local. De esto no solo mejorará la eficiencia y la productividad, sino que también garantizará la alta calidad de los productos fabricados. Con este nuevo desarrollo, Dusan Bokat reafirma su compromiso con la innovación y el liderazgo en la industria de la maquinaria compacta. La compañía está decidida a seguir creciendo y adaptándose a las necesidades del mercado, asegurando así su posición como líder global en el sector. Este proyecto es solo el comienzo de una nueva era para Dusan Bokat en Latinoamérica. Con su fuerte enfoque en la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo comunitario, la empresa está bien posicionada para enfrentar los desafíos futuros y continuar su trayectoria de éxito. Se espera que la planta de fabricación de 65.000 metros cuadrados aumente la capacidad de producción de cargadoras compactas en Norteamérica en un 20%. La planta contará con zonas de soldadura, pintura y montaje, así como con un almacén y oficinas. Muy buenos días, ¿ahí se escucha? Buenos días a todos, qué gusto estar de nuevo en Salinas Victoria, saludos al ayuntamiento, al alcalde y sobre todo en Interpuerto, que ha sido todo un ejemplo de cómo hacer parques industriales y un gran ambiente de trabajo. Saludo por supuesto a todas las autoridades, en especial a Bobcat por confiar en Nuevo León. A nombre del gobierno de Nuevo León, queremos decirles que estos viajes por el mundo a presumir el Estado están teniendo muchos frutos. Para que se den una idea, el año pasado tuvimos la oportunidad de visitar Corea del Sur, China, Japón, Taiwán, convencer a muchas empresas de subirse al barco del Near Shoring y llegar al noreste de México. Bobcat fue una de ellas. En octubre lo recibimos en Palacio, platicamos de todas las oportunidades que acaban de señalar, el gran ambiente de trabajo, el gran hub logístico de Nuevo León y por supuesto su cercanía a Estados Unidos para entrar al mercado más grande del mundo, que es el mercado americano. Y en tan solo ocho meses, que es otro caso de éxito que vamos a empezar a presumir, en ocho meses consiguieron todos los locales, consiguieron el terreno, bien asesorados por Provenza, y ya tienes el equipo con Garza Ponce que traen toda la obra aquí del Estado, a quienes felicito, y ya empiezan su planta, una planta de trescientos millones de dólares, que viene a sumar y romper el récord que ya teníamos, un récord que en menos de tres años de gobierno, llevamos sesenta billones de dólares y cada vez se acumulan más. Estos meses electorales no pudimos presumir como queríamos la llegada de empresas, la llegada de inversión y los récords en empleo, porque Nuevo León sigue todos los meses rompiendo récord de empleo, su bolsa de empleo y cada vez más separados del segundo lugar. Pero ahora que ya acabó el tema electoral, me complace en decirles que en junio somos de nuevo primer lugar el empleo, somos de nuevo primer lugar en récords de recaudación, de mejor suerte, de mejor suerte y de mejor suerte. Gracias a un gran equipo que todos los días desde la Secretaría de Economía se encargan de dar certeza a las empresas de hacer trajes a la medida de lo que requieren y por supuesto mostrarles las fortalezas de Nuevo León, la seguridad y certeza que tienen en este estado y lo fácil que es hacer negocio en este estado. Dicho que aquí en Nuevo León peso que se invierta se multiplica. Y aprovecho también para invitar a todos que en dos semanas vamos a tener el evento mundial de electromovilidad, que estarán todas las empresas ya instaladas en Nuevo León, que pronto veremos anuncios que van a llegar a Nuevo León a construir carros eléctricos, que van a llegar a Nuevo León a construir baterías, celdas solares y todo lo que hoy está en boga. Además de la gran industria como Bobcat, vamos a planear en el mes de octubre volver a Corea del Sur, a Japón. Estamos abriendo nuevos vuelos precisamente a China, a Japón, a Corea. Y vamos a ir ahora con otra novedad, con más buenas noticias. que no pudimos presumir el año pasado, pero ya están. En primer lugar, ya está lista la carretera a Colombia para mejorar la logística de Nuevo León. En segundo lugar, ya está nueva aduana en construcción para agosto. Nuestra aduana va a tener también su carretera de concreto y la ampliación de carriles, siendo la aduana más segura, más rápida y con mejor logística de todo México. Vamos a tener ya listo el programa de incentivos fiscales, la zona franca de impuestos en la aduana Colombia y una zona de como ya mencionamos, electromovilidad, paneles solares, baterías, producto médico, construcción, acero y otras industrias entran ya en un acuerdo con el gobierno federal para diferir el ICR, tener descuentos en impuestos federales, tener exenciones en impuestos sobre nómina y como algunos alcaldes se pusieron las pilas, aquí Salinas Victoria también están exentando Predial y el ISAI. Eso es lo que hoy Nuevo León ofrece. No hay otro estado en México que tenga esos programas de incentivos fiscales porque aquí en Nuevo León le hablamos al empresariado y le decimos muy claro que es preferible que el dinero se quede en su bolsa para invertir y generar empleo a que llegue al gobierno. Es mejor que se esté reinvirtiendo y que estén estos crecimientos enormes y exponenciales de crecimiento por el bien de las familias en lugar de hacer reformas fiscales que cobran impuestos y los suben. Gracias por confiar en Nuevo León y que sigan los buenos gobiernos y las buenas noticias. Felicidades, Waukata. Waukata.